El verano ha superado las previsiones y a pesar del coronavirus, Sanlúcar ha acogido tanta población flotante como el verano pasado en la antigua normalidad. En la segunda quincena de agosto de este año, la población de Sanlúcar casi se duplicó, alcanzando una cifra idéntica a la del año pasado. El dato lo ha dado hoy el alcalde Víctor Mora, quien ha señalado que hemos alcanzado una población de en torno a las 116.000 personas, igual que en el mismo periodo del año anterior. Muchísimas personas, nos han visitado mucha gente, incluso más de lo que nos esperábamos porque teníamos que tener en cuenta que hemos tenido los mismos datos en el mes de agosto, en la última quincena del mes de agosto, en torno a 116.000 personas que tuvimos en el mes de agosto, en la última quincena del año anterior, teniendo en cuenta que no hemos tenido carreras de caballo, que no hemos tenido tampoco la caridad, es decir, y muchos eventos que tenía Sanlúcar que no se han dado ahora con la pandemia. Así que eso demuestra que Sanlúcar es una ciudad en la que, primero, que está de moda, como hemos dicho, que da garantías sanitarias, que tenemos un turismo muy nacional y muy centrado en la gastronomía, en nuestro patrimonio, es decir, que es un turismo ya que además se fideliza porque son muchas las familias que vuelven y repiten. Y también esto puede ser una parte de los datos que vemos en cuanto a los contagios, como la población de Sanlúcar se ha doblado durante todo el verano, y eso también aparece en esos datos. Así que contento porque Sanlúcar, pese al coronavirus, pues sigue siendo una ciudad en la que se confía, en la que atrae muchísimo turismo, que también es importante para muchos negocios, para la hostelería, y sobre todo que son unos casos, pero teniendo en cuenta que hemos doblado la población, ha habido bastante responsabilidad por parte de todos. Cabe recordar que en base a los datos de recogida de residuos sólidos urbanos, en la primera quincena de agosto la ciudad contó con 126.000 personas, mientras que en el mismo periodo del año pasado se alcanzó con una cifra aproximada de 111.000 personas. Gracias por ver el video.